Deberíamos decirle la verdad. Pero ¿de qué verdad nos está hablando Charles Xavier? ¿Quién le va a decir a Doctor Strange? Tranquilos que yo os lo digo en este vídeo. Para empezar, ¿quiénes van a ser los Illuminati en esta película? Charles Xavier, Capitana Carter, también Superior Iron Man. Bien puede ser esta versión de Tom Cruise o incluso una versión de Iron Lad, un Superior Iron Man, pero mezclado con Kang. Y esto lo digo porque en uno de los trailers vemos a una figura que se parece mucho a Tom Cruise, caracterizado de Superior Iron Man, pero en otra vemos a alguien con la tez morena. Yo me decanto por Superior Iron Man por los robots que hay ahí en el complejo de los Illuminati, pero dejo al aire si es Tom Cruise o Kang en su versión Iron Lad. ¡También mordo! Si os fijáis por aquí, el que va caminando entre las sillas es Mordo. Otro es Red Richards, la figura que estaba sentada ahí donde los Illuminati. Muchos le han visto una especie de cuatro. Y al sexto Illuminati pensaríais que no lo hemos visto. Pues sí que lo hemos visto, sería Doctor Strange. Tendríamos dos hechiceros en la formación de los Illuminati. Y ahora os voy a decir qué pasa con los Illuminati. Pues bien, los Illuminati saben de la existencia de América Chávez y su poder de viajar en el multiverso. Eso es algo muy peligroso porque también saben de Wanda, un ser muy poderoso en todo el multiverso y que posee la magia del caos. Además, los Illuminati también tienen el conocimiento de los planes de Wanda de traer a sus hijos de una realidad distinta. Lo que no sé es si ya ese mismo hecho de traerse a alguien de otro universo es malo en sí o cabrear a la Wanda de otro universo es mucho peor. El caso es que ellos tienen dos opciones. O bien destruir a Wanda o bien destruir a América Chávez. Lo más fácil y la opción que van a elegir va a ser capturar a América Chávez. Aquí la tenéis en el complejo de los Illuminati en una especie de jaula capturada, América Chávez. Y ahí hay uno de los robots de Superior Iron Man. ¿Contra quién están peleando? Están peleando contra Wanda. Si acercamos aquí la imagen vemos unas jaulas. Justamente la jaula donde está América Chávez. Nos deben haber engañado en algún lado, pero esto no es un zombie. Esto es la Wanda de antes que va a por América Chávez. ¿Y por qué va a por América Chávez? ¿Cómo sabe de su existencia? ¿Y por qué sabe que está ahí? Es todo culpa de Doctor Strange. Él va a decirle que ha aparecido una niña que afirma que ha visitado otros mundos y que le andan persiguiendo seres extraños. Ella, al conocer este hecho y al haber leído el Dark Hole, se da cuenta de que es primordial capturar a esa niña para sus planes, para poder traer a unos hijos de otra realidad a su lado. Esta escena, de hecho, en la que vemos los cerezos en flor que tiene Wanda en el jardín, es la misma que esta en la que ya le revela a su verdadero ser y le hace ver que ese bosque en realidad eran árboles muertos. Y le dice, sí, pues te vas a enterar, yo quiero a esa niña. Y aquí le va a revelar que ella está leyendo el Dark Hole y todo lo que desea, traer a unos hijos de una realidad distinta porque fue muy feliz con unos que resultaron ser falsos. Pero no, tampoco Wanda es la villana de esta película. Los villanos son los Illuminati. Si veis este bicho que tiene runas por todo el cuerpo, son las mismas runas que le vemos a este otro bicho, el que le andaba persiguiendo por las calles de Nueva York. Y es que estos seres interdimensionales van a estar dominados por este Doctor Strange defensor, el que pertenece a los Illuminati. ¿Por qué? Porque su plan es capturar a América Chávez, es el plan de los Illuminati. Pero es que además este Doctor Strange no es tan bueno como parece. Incluso para los Illuminati, él va a tener unos planes personales porque este Doctor Strange tiene ansias de poder. Es el mismo que se va a convertir en zombie y contra él van a tener que luchar Wanda, Doctor Strange y todos los que queden vivos. En esta parte de la película nos van a revelar que este Doctor Strange está manipulando precisamente a este bicho. Gracias al portal de América Chávez y a que van a luchar contra él, lo van a enviar a través de este portal a una dimensión distinta. En la que al final se va a convertir en el Doctor Strange zombie. Que eso lo veremos al final de la película. Antes tenemos la trama en la que Wanda va hacia el complejo de los Illuminati para capturar a América Chávez. La duda que tengo es si esta escena pertenece a cuando ya le está robando los niños a una Wanda distinta o está en su cabeza. Dejadme vuestras teorías en los comentarios y os estaré leyendo y contestando. Dadle un like, compartid y suscribíos. Un abrazo, chao.